Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En el diagnóstico realizado en Cienfuegos para el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades, está la evasión fiscal. Inconcebible cuando la disciplina tributaria debiera ser una carta triunfo para sostener la salud de las finanzas en el territorio. En línea es el programa económico de Perla Visión. La evasión fiscal es cuando uno no declara en los impuestos todo lo que vende. Estás evadiendo el fisco o estás desviándote de tu objetivo social, que es bienes y servicios a la población. Concurre en un delito. Si incumples la UNA te llama, te puedes sancionar porque eso es una obligación de cada trabajador contratado. Creo que se le puede retirar el patente, se le puede cerrar el negocio. Puede conllevar al cierre del negocio, inclusive a prisión. La primera vez que no pagamos nos ponen como un recargo al no pago del tributo. Y ya después sí nos pueden llevar al tribunal. Está afectando gravemente la economía. Claro que afecta el territorio porque es con el dinero que se cuenta. No sé, a dónde vaya ese dinero para hacer trabajos sociales y esa índole. En el territorio actualmente el trabajo por cuenta propia es una de las principales fuentes de ingreso para la economía nacional. La evasión fiscal es la ocultación de bienes o ingresos con el objetivo de pagar menos impuestos. Se trata de una actividad ilegal que puede encometer tanto empresas como personas. El delito de evasión fiscal se encuentra regulado en el nuevo Código Penal en los artículos del 319 al 323 del capítulo 2 delitos contra la hacienda pública, sección primera, cuerpo legal que pone de manifiesto de modo claro la voluntad del Estado de aplicar sanciones penales como regla general cuando no se haga posible el cobro de la deuda tributaria. La obligación principal del contribuyente es el pago de sus tributos en términos y las condiciones que la ley establece. El no pago de ese tributo en la fecha establecida ya la persona incurre en una infracción tributaria que es no pagar en el término establecido. La ONU registra digitalmente todos los pagos de todos los contribuyentes que se realizan. Como todos los tributos tienen términos de pago diferentes, la ONU sabe de antemano si en una fecha establecida la persona cumplió o incumplió el pago. De ahí se deriva entonces la determinación de deuda, porque si la persona en la fecha establecida no pagó lo que tenía que pagar, ya se le hace una determinación de deuda. El plazo inicial es el término de pago que tiene el contribuyente. Vencido ese plazo se determina la deuda por la administración. Cuando se notifica esa resolución, la persona, el contribuyente, tiene 15 días para efectuar el pago o para reclamar, porque la persona puede estar inconforme, puede aportar nuevas pruebas que contrarresten esa determinación realizada por la administración. Vencido ese plazo, la persona ni reclamó ni pagó. Cae en vía de apremio. Y entonces en vía de apremio se le dan 10 días más para que la persona pague, pero se incrementa el 5% por recargo de apremio. Y ahí lo que puede hacer la ONU es embargar cuentas, derechos que posea el contribuyente. La ley establece el término de plegación de cuáles son los bienes primeros a embargar. Y el bien primero a embargar es dinero o crédito que tenga la persona. La administración tributaria en la provincia de Cienfuegos, realmente con cuanto al tema de evasión fiscal, realmente está mal. Hay una tendencia generalizada por parte de los contribuyentes, personas naturales, a este proceso. El cual desde el punto de vista de la misma administración se ha conllevado a acciones directas de forma selectiva en cuanto al departamento de fiscalización, donde se hacen acciones de forma particular en las luarias de concentración, acciones cortas y acciones largas, depende de la complejidad del contribuyente. Donde el objetivo siempre es demostrarle al contribuyente que realmente está incurriendo en cumplimientos tanto de obligaciones tributarias fijas o obligaciones desde el punto de vista porcentual de acuerdo a sus ingresos, que es la llamada a sus declaración de ingresos. Este tipo de acciones son conocidas comúnmente como acciones de control popular, son acciones de terrenos cortas que desde un día en el terreno se le visita al contribuyente, se le observa la operatoria de su negocio y se intercambia con él y se le lleva a la conclusión de que realmente está omitiendo ingresos para a su vez dejar de aportar al final de mes sus obligaciones. Están aquellas que son más complejas, que son las fiscalizaciones integrales, donde el tiempo de duración es de 30 días, puede ser más en el caso que sean extremadamente complejas o de gran operatoria. Hay los contribuyentes ganando operatoria, estamos hablando de los contribuyentes que operen con varios millones de pesos en un mes o en el año, en el periodo fiscal, y también se le analizan todos los tributos, pero siempre con el mismo objetivo, demostrarle al contribuyente la omisión de ingresos que conlleva la suelde declaración y por consiguiente al delito de evasión fiscal. Este año se han llevado al grupo de análisis dos denuncias de evasión fiscal, las cuales las personas pagaron por lo que se archivó el expediente, pero de hecho tenemos alrededor de 400 expedientes que como ya están en vía de apremio son susceptibles de llevarlos a evasión fiscal. No obstante, la oficina trata de hacer otras acciones profilácticamente para que no llegara a ese punto. De acuerdo con el nuevo Código Penal Cubano, se establecen términos jurídicos para tipificar este delito, como falsear, ocultar, alterar o utilizar cualquier ARDIT, así como la intención de evitar o impedir la real determinación de la deuda o evadir el pago de impuestos, tasas y contribuciones de carácter tributario. Las causas de esta subdeclaración, las más elementales hasta ahora detectadas por la oficina, han sido el periodo de inactividad que hubo durante la pandemia. Y al mismo tiempo, una vez concluyendo la pandemia, se estableció un nuevo sistema de tributación donde los contribuyentes otorgaban por régimen general o por régimen simplificado. Una de las causas realmente de la subdeclaración de evasión fiscal en los contribuyentes, con sus obligaciones, es que realmente los contribuyentes desconocían la aplicación, el cambio de tributación en el cual muchos se adjudicaron de forma intencionada y otros no intencionada, y no se lograba por parte de la oficina hacerle llegar a ellos todo ese conocimiento, ni ellos interactuaban con nosotros por parte de eso. Por tanto, realmente caían en el terreno de desconocimiento. Aunque el contribuyente no lo conozca, está en la obligación de acercarse a la oficina o indagar en las plataformas digitales, puede tener contacto a través de las vías telefónicas. Hay varias formas de incurrir en el delito de evasión fiscal. La más sencilla es los incumplimientos de pago. Y en la que más incurren las personas es en la subdeclaración de ingresos o declaran gastos excesivos para que la liquidación adicional les dé a pagar menos. Eso también forma parte de los delitos de evasión fiscal. El incumplimiento de declarar y contribuir genera un deterioro económico en las finanzas públicas y el contribuyente obtiene un beneficio que no le corresponde, razón por la cual incurre en el delito de defraudación fiscal. Los contribuyentes que una vez cierren su operadoria del negocio están obligados a establecer un proceso de liquidación de las obligaciones tributarias. El término para esto son 15 días una vez presentado la baja. La obligación de pago se le culmina una vez el periodo fiscal siguiente, es decir, de campaña de declaración jurada del año siguiente. Eso no quita que si el contribuyente tiene el capital y puede pagarlo anticipadamente, lo puede hacer y si está obligado aunque cause baja. No se le exonera del pago en ningún momento a pesar de haber causado baja. Año tras año la oficina sufre y al final sufre también la economía del país. Esto crea anualmente grandes montos de afectación económica al presupuesto del Estado, tanto provincial como nacional. En estos momentos en la oficina provincial de Cienfuegos se estima una afectación sobre los 20 millones de pesos, la cual no se ha podido cobrar debido a estos contribuyentes que no aportan en este momento establecido. Podemos alegar que en la provincia contamos con alrededor de unos 400 expedientes en proceso de evasión fiscal. Para contrarrestar un poco esa cifra también se ha accionado por parte de la Administración al embargo de las cuentas, porque aun y cuando tengan cuentas fiscales todas las cuentas se pueden embargar y de ahí extraer el dinero que los contribuyentes deben al Estado. De acuerdo con estudios realizados sobre este tema, la evasión fiscal es uno de los síntomas más evidentes del deterioro de los principios de responsabilidad social. No solo es una dificultad de recaudación económica, sino también una muestra de la pérdida del sentido de obligación y pertenencia hacia la comunidad. Es un desinterés por los asuntos colectivos. Las personas jurídicas son más disciplinadas y no se han procesado personas jurídicas por evasión fiscal. El término, está establecida una ley, pero puede que tú de antemano sepas que no vas a saldar la deuda en el término previsto. La oficina puede conceder aplazamientos, que entonces te aplazan la deuda a una fecha determinada, pero eso es antes de que venza la obligación de pago. El procedimiento es el mismo. Se embarca en las cuentas primeramente. Después puede que la entidad carezca de liquidez o no sea productiva. Tal vez puede fusionarse con otra. Si se fusiona con otra, lo asume esa otra. Desconocimiento, ingenuidad, alguna otra razón. La Oficina Nacional de la Administración Tributaria debe agotar todos los recursos para cobrar los adeudos, evaluar situaciones particulares, si existen bienes embargables, salvar a la persona y a la economía. Pero siempre tengas en cuenta que la evasión fiscal constituye delito. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recuerdo que solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Estatal de losritas Estatal de losritas Estatal de losritas